En el barrio Novalito de Valledupar, un hombre identificado como Wilmer Fierro Atencio, de 20 años, fue herido con dos impactos de bala mientras se dirigía a su residencia. Según testigos, lo abordó y le disparó sin mediar palabra. La víctima fue trasladada a un centro médico y las autoridades investigan los hechos para identificar quién lo hizo. En horas de la noche del pasado miércoles, un joven identificado como Wilmer Andrés Fierro Atencio, de 20 años, resultó lesionado por arma de fuego en el barrio Novalito de Valledupar. Según primeros informes, la víctima recibió dos impactos de bala en la pierna izquierda. El joven manifestó a las autoridades que, mientras se dirigía a su residencia, fue abordado por un sujeto que vestía camiseta blanca. Sin mediar palabra, el atacante sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la pierna izquierda. Fierro Atencio fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Las autoridades del CTI ya están investigando los hechos para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque.